Increíblemente hay un déficit presupuestal que se logra corregir o subsanar de una u otra manera, eliminando empleos innecesarios y una cantidad de contratos inoperantes. Digamos que eso ya, creo yo que una sociedad sensata políticamente operaría, yo creo, un juicio político sobre el alcalde saliente en relación con una práctica tan nociva del erario público y que de una u otra manera que el alcalde diga que eso permitió sanar esa deuda, ya es un indicador bastante claro del tipo de alcaldía que estábamos viviendo previa a esta. Yo creo que el tema del erario permite una tranquilidad en términos presupuestales para las decisiones que tiene que tomar, pero va a depender del manejo que le dé en relación con todas estas prácticas. Entonces el tema finalmente del presupuesto implica una cierta tranquilidad, pues digamos que él mismo lo reconoce, el alcalde reconoce que es una cierta tranquilidad presupuestal hasta el punto que se está pensando que no va a llegar finalmente el cobro de valorización, pero va a depender mucho de la práctica política, no se trata del dinero sino del manejo. Entonces el tema de movilidad es un tema que él hereda, que finalmente hace parte de unas mafias, creo que el tema de movilidad hace parte de unas mafias que están inscritas también en esa idea de empresas que subcontratan y que de una u otra manera se aprovechan de un tema vital para cualquier sociedad como su movilidad, sacándole ciertos beneficios. Creo que el tema de Cuba es un tema de los operadores de Cuba, es un tema bastante claro frente a ello, un sistema terrible, mal manejado, bueno, con todos los problemas que ha tenido este sistema de transporte allá en esa zona. Pero en términos generales el tema de movilidad es un tema que tiene que ver también con la cultura, el tema de la movilidad no se resuelve simplemente colocando unas zonas mixtas, como lo llama Juan Pablo Gallo, unas zonas mixtas de movilidad para los ciclistas, por ejemplo, sino construyendo una cultura, y la cultura no pasa simplemente porque el alcalde vaya a su despacho en bicicleta, la cultura es un proceso educativo, y hasta que él no entienda que ese proceso educativo tiene que ser integral, eso nunca va a funcionar. Ahora, sí es necesario un transporte diferente en términos de movilidad, un transporte masivo diferente, la idea del cable en práctica es una idea muy buena, en la inicialización de la idea, me parece a mí, por lo menos desde lo que veo desde lejos, como turista o visitante eventual de la ciudad, es una idea muy interesante y muy buena, muy funcional, habría que mirar las condiciones, habría que mirar el manejo, y ante todo yo creo que es una idea muy buena si se sabe rodear de personas adecuadas, están planos, sí, pero digamos, es lo mismo que discutíamos ahorita, usted puede quedarse, él puede dedicarle toda la alcaldía a los planos, entonces eso no pasa simplemente por proyectar, sino por saber hasta dónde va a llegar y cómo se va a comprometer, y eso depende de la gente a la cual se rodee. El turismo es un tema que tiene múltiples dimensiones, porque de una u otra manera, cuando hablamos de turismo la pregunta es para quién se está quedando el beneficio de este turismo, quién es el que se ve beneficiado de esto, el ejemplo del Parque Ucumarí es una muestra de ello, si eso finalmente va a ser manejado por una entidad externa, si eso entra a ser no manejado por la alcaldía, como creo que debería ser, que la alcaldía directamente controle el tema del bioparque, pues obviamente contratando gente capacitada para ello, sino que busca un consorcio o una tercería en ese proceso, se puede prestar precisamente para un uso estrictamente económico, comercial, donde no se puedan potencializar las reales ventajas que tiene tener un proyecto de esta naturaleza. El poder de la cultura del cafetero creo que se ha convertido en un arma de doble filo en la medida en que potencializa un tipo de turismo, pero también des virtud de otro tipo de prácticas culturales. Creo que nosotros somos más que café, es evidente, de hecho nosotros realmente sabemos poco de café, la mayoría de la sociedad peridiana vivimos con un sofisma en relación con el tema, y eso cautiva mucho, el tema del café cautiva muchísimo hacia el turista, hacia afuera, pero también lo bloquea o no deja ver con claridad otros procesos culturales que podríamos destacar, que podríamos resaltar, que podríamos potencializar. Y finalmente creo que podríamos plantear que la apuesta de la ciudad para hablar de cambio es una apuesta que debe ser por entender y entendernos. Yo creo que es una apuesta que debe ser menos asistencial, debe ser una apuesta por dimensionar cuál es el ciudadano peridiano y entender las reales necesidades más allá de infraestructura, más allá de presupuesto, más allá de cambios en la movilidad. Creo que, insisto mucho con la palabra, porque creo que es el epicentro de la discusión. La apuesta no se tiene que hacer por una comprensión cultural, por una dimensión de una cultura distinta, que nos permita comprender la naturaleza un poco de lo que somos y de esta manera también comprender un poco la naturaleza de lo que necesitamos.